¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, a todos los cigaderos, buenas noches, una venta y la nerviosa bienvenida a todos los cigaderos de ustedes. A este momento tan especial en la vida de nuestra querida señora Marina Pichón Roble, con un nuevo suelo mástico, sus dulces cincuenta anitos. Y por supuesto, hoy día vamos a bailar, a gozar y a disfrutar a las altas horas de la madrugada con toda la familia. Por favor, nos invitamos hacia la sala principal, a su vez también, a toda la familia, a los amigos, a los invitados, a los vecinos de la señora Marina, que por supuesto también a la señora Marina Villón Robles. Y por supuesto, también de la mano de cada uno de los integrantes de su hermosa familia, que esta noche los reúnen para conmemorar y celebrar por hoy todo lo alto este hermoso añito ya cumplido, sus dulces cincuenta añitos, pero ella me dice aquí en interno que son quince añitos, porque el espíritu siempre se le da de una señora joven, que por supuesto la vemos muy hermosa, precisamente en el marco de ingreso. Vamos a ponernos de pie, chamas y caballeros, para presentar a esta persona muy especial, por la cual hoy estamos reunidos. Bienvenidos, señora Marina Villón Robles. Y le gritamos los aplausos, sea bienvenida, guarda las calmas. Para nuestra querida señora Marina, que hace este grandioso ingreso al lado de su hijo y de su querida mamita, que viene de este ancas a celebrar ese momento tan emotivo e inolvidable. Muy buenas noches, señora. Y aquí lo espera su esposo, el caballero amador, para darle este abrazo, esa felicitación propicio de ese momento y sin duda alguna compartir de la mejor manera a esa hermosa noche. Señora Marina Villón, feliz cumpleaños, feliz sonomásico, feliz 50 añitos para usted, al lado de su esposo, al lado de sus hijos, al lado de su querida mamita, de sus hermanos, primos, tíos, amigos y familia, que hoy día le desea un hermoso feliz cumpleaños para usted. Damas y caballeros, en este momento contamos ya con la presencia del señor amador, que es el esposo de la señora Marina, y a su vez también con la presencia del caballero Alex, quien es el hijo de nuestra querida cumpleañera. En este momento también, damas y caballeros, estaré cediendo el uso de la palabra a esa hermosa familia que le va a brindar unas palabras a nuestra querida cumpleañera. Y en primera instancia, le vamos a brindar los aplausos de bienvenida y todo el cariño para el señor amador, palmadera Villón, y le brindamos los aplausos. Fuerte las palmas caballeros, muy buenas noches. Palabras para todo su público y para su esposa. Adelante. Buenas noches, cada linda familia. En primer lugar, saludar a nuestro señor. Acá hay más familiares, más vecinos. En primer lugar, acá mi querida esposa Marina Villón Robles, mi hijo Alex Palmadera Villón. Mi comadre es Damiana Robles Aguamanca. Más retos familiares. Gracias por la presencia. Agradezco. De acá más adelante hará más novedades. Gracias. Muy bien, los aplausos. Fuerte las palmas para un emocionado esposo. Y sin duda, no es para menos compartir este momento trascendental en la vida también de su esposa, de su familia, en esta noche tan inolvidable que sin duda alguna ya lo está viniendo siempre. Damos y caballeros, de la misma manera tendremos la participación del hijo. Vamos a brindarle todo el cariño y los aplausos de bienvenida al caballero Alex. Fuerte las calmas. Adelante, bienvenido. Buenas noches con todos. A cada uno de los presentes que nos encontramos. Primero quiero comenzar yo a agradecer a Dios por encontrarnos acá presente todos por un día más de vida, un día más de fortaleza, un día más de pieno. Segundo, agradecer a Dios por mandarme una excelente madre, una super madre que me ha acompañado con estos 26 años de mi vida, entre malos, buenos momentos, pero ha sido mi soporte, ha sido mi soporte, ha estado detrás de mí, molestándome, fastidiándome, a veces felicitándome, pero a veces una madre. Para una madre no hay hijo malo, no hay hijo malo, no hay hijo de repente en otras circunstancias que tú puedas ver, para una madre siempre va a haber un hijo y va a ser su hijo, como dicen. Llegó el gran día, hermosa madre, 50 años, no se cumple así nomás, tú me mencionabas que hijo no, ya hemos pasado otra cosa, se acumula esto, pero yo digo, en vida mejor, en vida todo. De muerto ya para qué, si yo lo tengo presente acá, es para gozarla, para disfrutar, para bailar con ella y para agradecer a Dios, porque la sigo todavía, como dicen, empujándome atrás de mí, molestándome con cada llamada, hijo dónde estás, hijo ya vienes. Y esa es una madre, ella lo que significa para mí es mucho, yo doy la vida por ella, como yo siempre le he dicho, ella va a ser, y siempre te lo digo, la reina de mi corazón. Gracias. Muy bien, excelente la participación de Alex Palmadera, en este momento tan especial como es la celebración de este hermoso nomástico para su mamá. Muy bien, damas y caballeros, y por supuesto en este momento tan especial, a pedido nuestra querida cumpleañera, vamos a pedir la participación de los hermanos de ella, precisamente, y vamos a invitar al caballero Ángel, caballero Alejandro, a la señora Gloria, y al caballero Mario, a los hermanos de nuestra querida cumpleañera, por favor, a los cuales vamos a recibir con los aplausos. ¡Fuerte las palmas! Muy bien, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, listo, no hay ningún problema, entonces, de esta manera también, compartir este momento, porque sus hermanos también quieren expresarle unas muestras de afecto a través de unas palabras, y por supuesto, estaremos escuchando atentamente, y vamos a brindarle por favor los aplausos, ¡fuerte las palmas para los queridos hermanos! Bueno, buenas noches, y todos que estamos presentes. En primer lugar, como dice mi sobrino, agradecer a Dios por la salud que nos da la vida, a todos, ¿no? Es verdad que en estos momentos me encuentro muy emocionado. hermana Marina, sabemos que te queremos mucho, tu hijo lo sabe muy bien, como dice tu hijo, ¿no? Hemos pasado y pasaremos momentos difíciles, malos, buenos, todo, pero ahí estamos, como dijo nuestro padre, que en paz descanse, ¿no? hermano, nos dijo, hijos, vivan tranquilos, no peleen entre hermanos, y todos los hermanos sabemos, gracias a Dios, hasta ahorita estamos tranquilos. Solo te digo, hermana, desearte lo mejor por tus 50 años, hoy noche, si es la jarana, para ti, para que te goces. Como ya dijo mi cuñada amadora, ya habrá sorpresas, para ti, hermana. Muchas gracias. Muy bien, los aplausos. Muy bien, damas y caballeros, fueron las palabras en representación de todos los hermanos, ¿verdad, caballero? Esa muestra de afecto, de cariño, siempre con usted, señora Marina. Muy bien, damas y caballeros, en este momento llegamos al momento propicio, al momento por el cual hoy estamos todos presentes. Vamos a escuchar precisamente las palabras de aquella persona por la cual hoy estamos reunidos. Todo el cariño, a través de los aplausos para nuestra querida señora Marina Villón. ¡Fuerte las palmas! ¡Adelante! Muy buenas noches con todos, familias. De verdad, agradecer a Dios, ¿no? Por darme vida y salud. Y por compartir con todos ustedes que están presentes. Y agradecer a mi papá, que está en el cielo, mi madre que está presente, por darme vida. Y agradecer a mi hijo, que tú eres mi orgullo, hijo, por ti todo esto está realizando. Gracias, yo de corazón te agradezco. Como tú dices, no hijo, mamá, en vida yo te doy de muerto para que. Eso siempre tengo presente, hijo. Estoy muy emocionada. La verdad que hay que disfrutar lo que viene, hay que bailar, tomar, comer. Estas son mis palabras, pero agradecida con todos ustedes, familias, paisanos, amigos. Muchas gracias. Y por supuesto, en este momento, toda la familia que les desea las felicidades de ustedes, señora. Hermosas palabras. Y que por supuesto, usted ha reunido a toda la familia que hoy día ha venido también desde diferentes partes de Lima, diferentes partes del Perú, han venido exclusivamente a desearles ese bonito feliz cumpleaños. Vamos, señores, caballeros, tenemos ya nuestras copitas en la mano. Bueno, vamos a reunirnos en ese brindis de honor. Vamos a traerles las copitas a ese bonito cuadro familiar. Mientras que, por supuesto, vamos a aprovechar ese pequeño momento para que puedan tomarse esa fotografía para el álbum del recuerdo. Señora Marina, su copita para un set muy especial. Lo vamos a coger, por supuesto, caballeros, señoras, también su copita para unirnos en ese brindis de honor. Somos baneritos, señoras, en un cantar, felicidades, felicidades. Muy bien, a ver, sí, vamos a acomodarnos un poquito más por aquí, por favor, para que toda la familia pueda ingresar. Muy bien, sí, a ver, adelante, por favor. Muy bien, caballeros, por aquí, señor, tenemos el espacio para que usted pueda acomodarse un poquito más, ahí está. Tenemos la participación, entonces, de los hermanos también. Estaremos escuchando atentamente estos buenos deseos que le van a desear a su hermana hoy en su día y, por supuesto, también en ese brindis de honor. Adelante, caballeros. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitir que esto todo sea posible. Les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia, ya que es muy importante para nosotros, sobre todo para mi hermana Mari. Bueno, hermana Mari, quiero celebrar tus 50 años también recordando a nuestro querido Padre. Su memoria está presente en cada uno de nosotros. Dentro, por dentro llevamos su amor y su consejo. Gracias, Mari, por todo. Un feliz cumpleaños. Que Dios nos bendiga a todos y que tengas muchos años. Muy bien, la participación, por supuesto, de los hermanos que en ese momento le brindan todo el cariño y el buen sentir a su hermana. También no queremos dejar pasar por alto la participación de la señorita Anabeyla, que también quiere expresarle unas palabras también acordes a esta ocasión. Vamos a invitarle a la participación de la señorita Anabeyla, por favor. Muy buenas noches y bienvenida a expresar su cariño para la cumpleañera. Adelante. Muy bien. Buenas noches con todo. Primeramente, agradecer a Dios por tenernos a todos el día de hoy reunidos. Con salud, por el onomástico de mi suegra, por sus 50 años. Primeramente, desearle lo mejor el día de hoy. Disfrute su día como se lo merece. Se ha planeado muchas cosas bonitas para que el día de hoy usted disfrute en compañía de su familia, de sus amigos y de todas las personas que el día de hoy están presentes por el aprecio que le tienen, por la excelente calidad de ser humano que es ella. De mi parte, agradecerle por todo el cariño que me ha brindado en estos años, por cada consejo que ella día a día me transmite, porque es como una segunda madre para mí. Es un ejemplo a seguir y siempre eso lo voy a tener presente, tanto en el corazón como en la mente. Desde ya, le deseo lo mejor, que siga siendo muy feliz en compañía de todos, que la queremos mucho. Gracias. Muy bien, caballeros, una excelente participación, por supuesto, de cada uno de los familiares en un extra cumpleañera. Señora, por favor, estire su copita hacia adelante. Junten su copa con la señora, por favor, mirándose en la cámara fotográfica. Sí. Una bonita sonrisa. Bajamos un poquito más la copita para que todos puedan ingresar. Ahí está, nos acomodamos, caballero. Señora Marina, y damas y caballeros, con la copa hacia arriba. La llevamos a nuestra señora Marina Billón, que Dios derrame bendiciones para ella, al lado de su linda familia, que llegan a sus manos solo éxitos, felicidades y parabienes, en esa nueva bonita estapa de su vida. Damos y caballeros, con la copa hacia arriba. Y brindamos todos, señores, salud, salud, por los 50 años de la señora Marina Billón. Felicidades, felicidades, felicidades. Y en este día, felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Y salud con la señora Marina, la distancia y las copitas hacia arriba. Y todo el cariño de sus seres queridos para usted, señora Marina, que es la gran noche de celebración y de alegría. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El señor presidente, puede tomar asiento, puede ponerse cómodos. Y por ahí, a los que se han quedado, al seco y volteado, salud, señores, por ahí, salud nuevamente. Muchísimas gracias a la participación de los hermanos. Vamos a invitar al señor Amador. Señor Amador, vamos a dejar la copita en la mesa con su esposa. Lo invito hacia la parte media del escenario principal para que usted pueda compartir un muy bonito bals de aniversario. Como es muy traído. Vamos un poquito más hacia el medio, miramos hacia las cámaras fotográficas del video y vamos a acompañar con los aplazos. ¡Venga las calmas! Y donde está el cariño de la familia y de los amigos. Para la señora Marina Villón, que esta noche celebrará hasta a mitad de las horas de la madrugada su bonomásico. Y esa ofensa al lado de toda su familia y de sus amigos que le dicen ¡Feliz cumpleaños! Miramos hacia la cámara una gran sonrisa hacia la fotografía para ver si se recuerda. Porque a continuación invitamos al caballero Alex. ¡Bailadera! Caballero Alex, soltador, adelante. ¡Nuevamente bienvenido! ¡Y vamos con los aplazos! ¡Venga las calmas, familia! ¡Uy caballero Alex! Miramos hacia la cámara para ese hermoso e inolvidable recuerdo. Y por supuesto, para la transmisión en vivo. Para todas las redes sociales. Producción es Banderita Show, haciendo de tu noche una noche muy especial. Para ti y cada uno de tus seres queridos. Banderita Show, en Puente Piedra. Invitamos a la participación de los hermanos. Caballero Ángel, lo invitamos por favor al lado de su hermana a compartir de ese inolvidable momento. Caballero Alejandro, es el tan especial, valse aniversario, que por supuesto, será parte del recuerdo, la historia, de la vida de la señora Marina, al lado de todos sus seres queridos. A continuación, invitamos al caballero Alejandro. Caballero Alejandro, lo invitamos al lado de su querida hermana a seguir compartiendo y repartiendo esos mejores momentos. Miramos hacia la cámara, don Alejandro. Una gran sonrisa para la fotografía. Invitamos al señor Mario. Señor Mario, adelante, nuevamente, bienvenido. A continuación, invitamos al caballero Roberto Guerrero. Don Roberto, bienvenido. Muy buenas noches, adelante, bienvenido. Las amistades de doña Marina, que por supuesto, comparten esos abrazos, esas felicitaciones en ese día. Una gran sonrisa, señora Marina, para su recuerdo. A continuación, invitamos al señor Lorenzo Palmadeira. Don Lorenzo, bienvenido. Muy buenas noches. Y sigamos con los aplausos en las canvas. De esa manera, la señora Marina sigue compartiendo alegría y felicidad en esa gran celebración. Invitamos al caballero Arturo Méndez. Don Arturo, bienvenido. De igual manera, muy buenas noches. Y con toda la alegría, por supuesto, los amigos y seres queridos en esa noche. Invitamos al caballero Julio Rivera. Caballero Julio, bienvenido. Y a nuestra hermosa señora Marina, lo espera con los brazos abiertos. Para seguir en este hermoso vals del recuerdo. A continuación, invitamos al caballero Marcos Rivera. Caballero Marcos Rivera, bienvenido, Marcos. A seguir compartiendo y ese abrazo y esa felicitación. Propicio de esa noche infaltable. Miramos hacia la cámara con una gran sonrisa. A continuación, invitamos al señor Lito Torres. Muy bien, caballero Lito Torres, bienvenido, adelante. De igual manera, compartiendo esa fotografía, ese video para el recuerdo. Invitamos al sobrino, Cristian Heredia. Cristian Heredia, bienvenido, adelante caballero. Al lado de su tía, una gran sonrisa para las cámaras. Y ese recuerdo también para la transmisión en vivo, para las redes sociales. Y para toda la familia de Ancash. Invitamos al caballero John. Al querido sobrino John. Adelante, por favor, bienvenido. Muy bien John, muy buenas noches. Al lado de la tía querida. Para brindarle esa felicitación también. A continuación, invitamos al caballero Edwin. Palmadera, caballero Edwin, palmadera, adelante, bienvenido. ¡Papacito! Muy bien, y con toda la alegría de esta noche. Vamos a seguir compartiendo. Dice Vais, el recuerdo. Y invitamos al caballero Godofredo Palmadera. Caballero Godofredo Palmadera, adelante, bienvenido. Muy buenas noches. Muy bien, adelante. El agradecimiento a toda la familia y a todos los amigos. Que no han dudado ningún instante en ponerse de pie. Y compartir de este hermoso recuerdo. ¡Al lado de su cumplemina! Y para cerrar este momento, nuevamente la participación del caballero Amador Palmadera. Cerrando. Al lado de su querida esposa. ¡Papacito! ¡Dámonos y caballeros! Le brindamos los aplausos. ¡Fuerte las calmas! Señora Marina, nuevamente la invitamos. En esta oportunidad nos vamos a colocar en la parte posterior. Señora Marina, al lado de su esposo, al lado de su hijo. ¡Fuerte las calmas! ¡Fuerte las calmas! ¡Gracias! 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 ¡Unos hermosos cincuentañitos! ¡Y todos cantando! ¡Y que lo cumpla muy feliz, señora Marina, al lado de todos sus seres queridos! ¡Y vamos a acercarnos a la velita! ¡Vamos a cerrar los ojitos, a pedir nuestro deseo! ¡Y los aplausos! ¡Fuerte las calmas! ¡Y ese abrazo, por supuesto, tan especial! ¡Y saludamos hacia las cámaras! ¡Familia, ya que estamos reunidos, hacemos ese giro! ¡Alzamos la manito para el video, para el recuerdo! ¡Saludamos! ¡Alzamos la manito! ¡Feliz cumpleaños, señora Marina! ¡Feliz cumpleaños, señora Marina! ¡Señora Marina, la invitamos por aquí para jugar al centro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Porque nos han querido unita! Señora Damiana, no han querido pasar por alto este momento y le entregan este ponchito cargado de dinero para ustedes, señora Marina. Primeramente, los aplausos, ¡fuerte las palmas! Señora Marina, le invitamos entonces a que se está bien para dedicar este momento en las palabras. ¡Adelante! Agradecerte, mamá, de corazón, que tú estás viva, que estás compartiendo conmigo. Dios permita que muchos años más que sigo compartiendo contigo, mamá. Mamá, te amo mucho. Muchas gracias. ¡Y el abrazo de la cara social, cargado de emoción, de una madre, al lado de su hija, incluso de la menos, ese bonito gnomásico, recordando los mejores momentos que han vivido en la hermosa tierra que vio nacer a esa gran familia. ¡Muchas felicidades! Y ahora sí, le damos pase a la riqueza que ha traído a la familia, su familia, para que ustedes puedan bailar, gozar y disfrutar de esa noche. Señora, le invito hacia la parte posterior, tal vez, al lado de sus hermanos, para que puedan compartir de ese momento, al lado de la mamita. Por favor, le damos la mamita, que es la música que también le gusta mucho a ella, y que, por supuesto, esa hermosa familia ha crecido en unión, con amor y felicidad. Y vamos a darle pase a la orquesta, a los dobles caballeros, que de esa manera van a entonar las notas musicales, para que puedan bailar y disfrutar nuestra querida señora Merina. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a divertirse y que tengan una muy bonita noche. ¡Adelante! ¡Buena pizza! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien, rey, rey! ¡Bien, rey! ¡Bien, rey! ¡Bien, rey! ¡Un, dos, tres! ¡Reyendo! ¡Bien, rey! ¡Reyendo! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Bien, rey! ¡Bien, rey! ¡Eso! ¡Levanta corazón! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Arriba, arriba! ¡Un abrazo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Sigue la fiesta! ¡Un abrazo! ¡Sigue la fiesta! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Para todo mi gente no se anima o aunque quiera Desde Guadalajos, Perú, siempre Hoy quiero llorar Me duele saber que tú y yo Y ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber que tú y yo Y ya no estarás aquí Hoy quiero llorar A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar A nadie más que a mí A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar por ti A nadie más que a mí Levanta la mano Sobre la joven Sobre la joven Sobre la joven Puerta, vuelta La mujer Puerta, vuelta La mujer Puerta, vuelta La mujer Puerta, vuelta ¿Cómo está la joven ¿Cómo está la joven 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 Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú y yo Y ya no estarás aquí ¿Cuánto te crees en el corazón? ¿Cuánto te crees en el corazón? A nadie más amaré A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar Tal vez, Cholita Amores encontrarás Tal vez, Cholita Cariños Tú hallarás Pero tu nombre Siempre recordarás Lamentas bellas De nuestra dimensión Tal vez, Cholita Amores encontrarás Tal vez, Cholita Cariños Tú hallarás Pero tu nombre Siempre recordarás Por el desveje De nuestra dimensión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!